Son todas las cosas que siento Junto a ese potro que llevo sujetado a mis silencios Y entre guitarras a miscas cuando apura la nostalgia Tener a Dios como amigo para hablar de la esperanza Nombrar mi fuego hermoso, saborear los recuerdos Sin importarme que el vino me queme el pecho por dentro Quiero beber una copa, brindar con todo mi pueblo Formó y tierra, cariño, Fear y Santiago del Estado ¿Qué ocurrían los recuerdos que hierarchy? ¿Qué ocurrían los recuerdos que una cop метada? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Señor Carlos Torres!